Hola que tal chicos, bienvenidos a un video más sobre Anime Fantasy Simulator Yo soy Sagato San y si, hace muchísimo tiempo que no hablaba precisamente sobre este juego Pero es que en los comentarios de los videos que he sacado Me han estado hablando mucho de Sagato, que ha pasado con la actualización de Anime Fantasy Simulator Que es lo que está pasando Porque ya nos habían dicho que el día 18 se iba a actualizar Ya estamos a 23 Que es lo que está pasando aquí Bueno chicos, vamos a estar hablando precisamente sobre que ha pasado con esta actualización en este video Así que, dicho esto, comencemos Juguemos Roblox Primero que todo chicos, tenemos que recordar que necesitamos estar viendo las fuentes oficiales ¿Por qué? Porque hay algunos youtubers que con tal de conseguir vistas Están diciendo que ya viene la actualización para el sábado O ya viene la actualización el próximo miércoles O ya viene la actualización la próxima semana Y no es cierto chicos, simplemente están buscando conseguir vistas Aquí tenemos precisamente una de las fuentes oficiales Que en este caso les estoy mostrando el Discord oficial de los desarrolladores Y aquí y en la parte de anuncios Es donde generalmente ponen precisamente cuando va a haber alguna actualización Y hasta el momento no ha habido absolutamente nada Por ejemplo aquí nos están hablando precisamente sobre el trailer oficial Que nos compartieron el día 12 del mes pasado Sobre Anime Legends Pero eso es otra cosa chicos Pero aquí en anuncios es donde nos ponen las fuentes oficiales De cuando va a haber actualización chicos Así que sinceramente Y con todo respeto por algunos colegas youtubers Lo hacen simplemente Andan anunciando fechas simplemente para conseguir vistas Esa es la realidad También tenemos otras fuentes oficiales Que es por ejemplo el Twitter de BlogZone Aquí también podemos encontrar información valiosa Aunque debo de reconocer que está bastante olvidado Sinceramente Esta es una de las últimas imágenes que nos han compartido Se ve interesante la imagen Pero sinceramente ya no creo que genere la expectativa Que estaba generando antes Aquí está esta imagen de este personaje Que es un boss Ya no creo que esté generando Precisamente por tanto tiempo que ha pasado De hecho acabamos de cumplir 15 semanas chicos Desde que salió la actualización del evento de Pascua Y seguimos y seguimos y seguimos esperando Así que esta es la cuenta de BlogZone de Twitter Otra cuenta que también les recomiendo estar checando Precisamente para saber si va a haber actualización De Anime Fight Simulator Es la cuenta de Emilio chicos Que en cierto modo se ha vuelto el vocero oficial De Anime Fight Simulator Aquí tenemos algunas imágenes que nos ha compartido Aquí vamos a estar hablando precisamente de esta miniatura Más adelante chicos Se ve bastante interesante esto Aquí es el que compartió esta imagen Pero hasta el momento No ha publicado absolutamente nada Sobre la actualización chicos Sinceramente Desde mi punto de vista chicos Yo no pienso que esta actualización Vaya a llegar precisamente este mes Hasta agosto Desde mi punto de vista Así como van pasando las cosas Hasta agosto Es que tal vez veamos precisamente esta actualización No doy una fecha en específico Sino simplemente les digo eso Otra cuenta que también es importantísima Es la de Joe Reese A pesar de que él habla de Anime Legends Luego él cuando publica algo BlogZone o alguien como Emilio Etcétera, etcétera Lo comparte chicos Así que por eso también es importante Estar checando esta cuenta Y tampoco Joe Reese Ha estado hablando sobre alguna fecha En específico Sobre la actualización De Anime Fighter Simulator Chicos Esa es la realidad Tenemos que estar checando Toda esta información Porque nos van a estar mintiendo Muchas veces Precisamente para estar consiguiendo Vistas Otra cuenta que también les recomiendo Estar checando Es la de Black Smith Chicos Este chico era uno de los desarrolladores Precisamente de Anime Fighter Simulator Pero ya prácticamente Se ha volcado A estar trabajando Con Anime Legends Sin embargo Pasa lo mismo que con Joe Reese Cuando hay algo interesante Precisamente sobre Anime Fighter Simulator Black Smith Es quien está retuiteando Precisamente esta información En lo personal Sigue Si van a ver Absolutamente Nada de este tipo De información Referente a esta actualización En la cuenta de Black Smith Así que ahí llevamos Cuatro cuentas chicos Y en ninguna Han hablado de eso Y aparte el Discord oficial De BlogZone También esta cuenta También es importante Seguirla chicos ¿Por qué? Porque este es el mero mero Este es el creador De BlogZone chicos Y mucha información Pasa por él Aunque no toda la comparte O sea No toda la retuitea Por así decirlo Ese se lo deja a Emilio O a la cuenta oficial Precisamente De BlogZone Así que también hay que estar Checando esta cuenta Y tampoco se habla Absolutamente nada Aquí Sobre la actualización De Anime Fighter Simulator Ahora quiero compartirles Algo chicos Me llama muchísimo la atención Esta imagen chicos Que es la miniatura Que va a tener muy probablemente La siguiente actualización Es sobre Jujutsu Kaisen Sin embargo Lo que me llama muchísimo La atención Es precisamente esto Que les voy a estar mostrando Chicos Aquí estamos precisamente Buscando el juego Le ponemos a Anime Fighter Simulator Que lo tengo aquí En el buscador de Roblox Y aquí aparece esta imagen De Deku Esta actualización Nunca llegó chicos Nunca llegó esta actualización Específicamente de Deku Es bastante curioso Y parece ser Que directamente Nos van a estar metiendo Esta miniatura De precisamente Jujutsu Kaisen Entonces Ahí hay algo Que se brincaron chicos Ahí hay algo Que pasó Hay que recordar Que Emilio Hace ya Algo de tiempo Vamos a buscar Cuando fue la fecha Que nos lo estuvo compartiendo Nos compartió Un poder de Deku Vamos a buscarlo Vean Toda esta información La he estado compartiendo ¿Dónde está? Aquí está chicos Este poder Decían que era de Deku El One for All O el All for One Vean O sea Eso fue el 31 de mayo Chicos 31 de mayo Ya decía que venía Próxima la actualización Ilusos Así que Me llama la atención Esto chicos Porque al parecer La actualización Iba a ser Precisamente Sobre My Hero Academia Y no Parece ser Que esta actualización No la brincamos Y ahora lo que vamos A estar teniendo Precisamente Es la historia O algo basado Precisamente En Jujutsu Kaisen Así que Todos estos detallitos Son los que me llaman La atención chicos Y estoy Bastante interesado En ver Cuando va a salir Esta actualización Como les estaba comentando Lo más probable Es que sea Hasta el mes de agosto También otra cosa Que me parece Bastante interesante chicos Es el Eterno 5X Estaban diciendo Ya lo vamos a quitar Ya lo vamos a quitar Ya lo vamos a quitar Y aquí seguimos Con el 5X chicos Sinceramente Ya es triste Ver el juego En estas circunstancias De que te tienen que dejar El 5X eterno Porque los números Del juego Estaban bajando Bastante Bastante chicos Esa es la realidad Y pues de alguna U otra manera Los desarrolladores No querían que se perdiera Pues precisamente Todo Todo lo que habían desarrollado Todo lo que habían creado Porque a menos jugadores Obviamente pues Se está desaprovechando Todo lo que han tenido Sin embargo chicos Este 5X Ya también me han llegado Muchísimos comentarios Y me han dicho Oye Sagato Pero es que Ya llevo semanas Entrenando Y ya me aburrí Ya no quiero seguir jugando Anime Fight Simulator Y están bien Están en lo correcto Mira aquí tenemos Algunos chicos Que están consiguiendo Precisamente Tiene Tiene millones Va empezando en el juego Y supongo que está queriendo Conseguir precisamente El poder de Tanjiro Porque te pide Que haga ciertos Desarrollos Ciertas cantidades De espada Etcétera Etcétera Entonces todo esto Los desarrolladores Han querido mantenerlo vivo Con el 5X Pero llega un punto Como les estaba comentando Chicos Donde te aburres de entrenar De hecho yo ya tengo 63.96 De no millones Y parece ser Que me voy a quedar ahí Por un rato Porque sinceramente Ya no estoy entrando A este juego Esa es la realidad Llega un punto Donde también te cansas De entrenar ¿Por qué? Porque simplemente Dejar el juego En AFK Pues sí Ahí está el juego Y yo lo que quiero Y yo lo que quiero es divertirme Yo lo que quiero Es poder utilizar Mis poderes Y poder hacer cosas Con ellos Está derrotando Enemigos Etcétera Etcétera ¿No? No que así Pues no se disfruta El juego Sinceramente No lo disfruto Nada más dejando El juego En AFK No me gusta Así chicos Entonces Todos esos detallitos Van sumándose Y van sumándose Y van sumándose Y va haciendo Que la gente Se aburra del juego Esa es la realidad Chicos Nos aburrimos del juego Y a final de cuentas Estamos jugando otros juegos En el canal Les he traído otros juegos Como Demon Blocks Demon Fall Anime Dimension Etcétera Etcétera Entonces todos estos detallitos Se van sumando Chicos Aparte de que Los chicos de Blockson Como les estaba comentando En este video No han dado una fecha oficial Chicos No hay una fecha oficial Llevamos esperando 15 semanas Desde la actualización Del evento de Pascua Y siguen sin darnos Una fecha oficial No quieren aventurarse A darnos una fecha oficial También hay que recordar Que es lo que estaba pasando antes Muchos de los desarrolladores Como en el caso de Black Smith Que estaban en este juego Se pasaron a Anime Legends Y ahora Hubo un pequeño problema Y lo pongo así entre comillas Que al parecer Tiene que ver con derechos De autor O copyright Y entonces Están haciendo muchísimos cambios En Anime Legends Y ahora Lo que está pasando Al parecer Es que muchos Del tiempo que estaban dedicando De los desarrolladores Precisamente para ya sacar Anime Legends Están regresando A Anime Fight Simulator Precisamente para poder sacar La actualización Y como estábamos viendo En las miniaturas Es una actualización Que está basada En Jujutsu Kaisen Es muy probable Que esa actualización No la hubieran sacado ahorita Se van a brincar Al parecer La actualización Que nos habían mostrado Sobre Deku Y van a entrar directamente Con los personajes Y con los poderes De Jujutsu Kaisen Que también es un anime Que está ahorita Como que de moda Por así decirlo Así que chicos Esta es la realidad Sobre el juego No hay una fecha No hay una fecha En específico Hay algunos youtubers Que han estado Inventando fechas De que ya viene Ya viene Ya viene Ya viene En realidad Yo les invito Y siempre se los he dicho Yo les invito A que vean fuentes oficiales Y si ven algún youtuber Que por ahí Saca alguna fecha Los invito chicos A que le pregunten En los comentarios De en que fuentes Se está basando Precisamente para dar Esa fecha Porque la realidad Es que Hasta el momento No hay ninguna fecha Aunque ese youtuber Muchas veces te dicen Es que yo tengo Información privilegiada Y de información privilegiada No tienen nada Esa es la realidad Simplemente están Inventando fechas Para poder estar sacando Vistas en su canal Y así generar Un ingreso económico Así que Esa es la triste realidad De algunos youtubers Pero bueno Es lo que tenemos Precisamente ahorita Chicos Yo soy Sagato San Y si te gustó este video Te invito a que me regales Tu suscripción Y también a que me dejes Tu like Y también te invito A que veas esta lista De reproducción Donde tengo más videos Sobre Anime Fighter Simulator Nos vemos en el siguiente video Chicos Hasta luego Chao